Hola hola, bienvenidos a Top Curiosidades, si eres nuevo te invito a suscribirte y si ya estás suscrito activa las notificaciones haciendo clic en la campanita, así no te perderás ninguno de los videos de este canal. Muchos niños en alguna parte de su vida han soñado en ser ricos para gastarlo en dulces, juguetes, atracciones o de la forma que quieran sin pedir permiso a sus padres, incluso algunos adultos soñan con eso mientras que otros no tienen que fantasear y su fortuna es de millones incluso desde que nacen, si quieres conocer algunos quédate, hoy te mostraré a los 5 niños más ricos del mundo y ya sabes recuerda dejar tu like. Ser el hijo de Cristiano Ronaldo debe tener muchos beneficios, entre ellos el tener mucho dinero, gracias a que su padre es el mejor futbolista del mundo, Cristiano Junior el pequeño de 8 años es el que más disfruta de los lujos de su padre, siempre lo acompaña a todos sus partidos, entregas de premios, finales y a todo lugar donde tenga que viajar, Cristiano trata de darle una vida normal a su hijo pero no lo priva de poder viajar en autos de lujo, tiene su propio entrenador y cualquier cosa que quiera comprar, además de eso lo mejor de todo es que Cristiano Ronaldo lo entrena para convertirse en la siguiente estrella del fútbol. Rachet Velasa es un joven de 17 años que vive en Dubai y es muy diferente a todos los niños, desde su infancia literalmente camina con zapatos de oro y se compra todo lo que quiere, todo esto es gracias a que su padre es Ahmed Velasa, un magnate de la construcción, según rumores su fortuna es de más de 2.300 millones de dólares, los cuales gasta Rachet en cientos de tenis exclusivos, autos lujosos, aviones privados, yates y animales exóticos con un zoológico privado en su casa. Isabella Barrett es una pequeña de 9 años que a su corta edad tiene una fortuna de alrededor de un millón de dólares, Isabella se hizo famosa cuando solo tenía 4 años de edad participando en el concurso pequeños y coronas en 2013, cuando tenía 6 lanzó su propia línea de joyería y en el primer año su negocio consiguió más de un millón de dólares gracias al trabajo de muchas personas, ahora tiene su propia línea de ropa, no la diseña pero le encanta modelarla, Isabella tiene su propio chofer, disfruta de las comidas más caras y en su tiempo libre asiste a fiestas donde conoce celebridades y amigos. Jordan Cassie es un niño prodigio que cuando tenía 9 años comenzó a programar, el niño se la pasaba tanto frente a la computadora que sus padres se preocupaban por él, años después dejaron de preocuparse pues a los 12 desarrolló un juego que se convirtió en un éxito, ahora Jordan tiene su propia empresa de tecnología, muchos proyectos y muchísimo dinero en sus cuentas, incluso sus padres renunciaron a sus trabajos y ahora se dedican a dirigir la empresa. Vivian y Nox Jolie-Pitt fueron los primeros hijos de la pareja de Brad Pitt y Angelina Jolie, gracias a esto desde que nacieron hicieron una fortuna, tan solo por la exclusiva una revista pagó 14 millones de dólares, logrando así la exclusiva más cara de toda la historia, el dinero lo gastaron sus padres en causas de caridad pero aún así su vida está llena de lujos. Y esto fue todo, espero que este video te haya gustado, si fue así recuerda suscribirte, compartir y darle like.